Hey chicos, este es un video especial, es el número 100 que subo al canal, así que quise hacer algo diferente de todos los videos que he subido hasta ahora. Así que siempre les he estado hablando de este juego que he traducido ya al fin, casi acabo, me falta bien poquito. De Haruke Michiru, se llama así, no sé pronunciarlo en inglés. Y les voy a mostrar el inicio. No voy a hablar mucho, no quiero interrumpir tanto. Así que vamos a ver el comienzo. Si no alcanzan a leerlo, trataré de hacerlo lo más lento. Si no, pueden pausarlo. Prácticamente es el inicio de cómo Haruke y Michiru se conocieron en el Palacio de la Luna, en un festejo por el nacimiento de Serena, Serenity. Se supone que Haruke llega solo con su papá. Y bueno, aquí este personaje se me hizo interesante, esta reina. Porque para los que no se acuerden, este planeta es el planeta de los 3 Likes. Así que tal vez ella sea la mamá de la princesa Kakyu. Bueno, aquí es, lo voy a hacer rápido porque ya me sé el camino. Aquí Haruke tiene que ir hasta el jardín. Y aquí ya va a encontrar Michiru. ¡Gracias! 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 Si Michiru cae mal. ¡Gracias! No hay sprite mal. ¡Gracias! aquí hay otra historia Música Música Bajo en la descripción voy a dejar el nombre de la autora y donde los descargue si es que lo encuentro Música 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 Y bueno chicos eso fue lo del principio después aquí Michiru tiene que pelear la primera vez que pelean tú eres Michiru con casi todo el juego después ya peleas con Haruka y Michiru Música Música Bueno aquí también les voy a mostrar más o menos se supone que van a una escuela y se vuelven a topar aquí está Elsa también aquí se supone que tienes una compañera de cuarto adivinen quién será Música 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 Bueno primero vamos creo que era ahí con Elsa Música 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 Bueno no vamos a regresar a la academia y les voy a mostrar donde está Haruka Música Si es muy largo pero el camino Música Pero si no ahí pueden hablar con los estudiantes y ver también lo que hay adentro de la escuela pero les digo que primero voy a buscar a Haruka y ahí voy a dejar el video Música 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 Si aquí estaba Haruka Coqueteando con todas estas chicas Y Michiru también puede Hablar con ellas Y eso sería todo chicos Ya después continuaré con otros Vídeos Pero les digo este era un vídeo especial No olviden comentar Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós